En Coahuayana, el gobernador Silvano Orioles Conejo fue testigo de la entrega de recursos por parte de Víctor Manuel Tapia Castañeda, delegado de Cedesol, para concluir el albergue para jornaleros agrícolas migrantes, obra que se construye desde 2014 y el que tendrá una capacidad para albergar a 40 familias, brindarles atención médica y ofrecer enseñanza básica a sus hijos. Se estima una inversión total de 10.3 millones de pesos. En Coahuayana, el gobernador del estado instaló y tomó protesta a las 65 mujeres y hombres que conforman el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo de Coahuayana. Además, anunció que inicia labores, una base de operaciones mixtas con 120 elementos estatales y federales. En Úspero, municipio de Parácuaro, arrancó la construcción del Centro de Salud, obra en la que se invertirán 8 millones de pesos. Además, se entregaron recursos del Programa de Empleo Temporal en beneficio de los habitantes de la región. En Zenobio Moreno, municipio de Apatzingán, el gobernador Silvano Orioles inauguró obras con una inversión de 6 millones de pesos en beneficio de los habitantes de esta localidad. Con el objetivo de contribuir a la eficiencia y a la eficacia gubernamental y a cumplir con los objetivos planteados en la actual administración, el gobernador de Michoacán lleva a cabo relevos en las Secretarías de Turismo, Seguridad Pública, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Secretaría de Salud, Secretaría de Pueblos Indígenas y la Secretaría Particular de la Oficina del Gobernador.